En el momento de que yo quedé embarazada, en la geografía él no salía que le faltaba parte de su cuerpo. Se dieron la sorpresa a los médicos cuando me hicieron la cesárea. Se dieron de que no tenían los bracitos y la pierna izquierda tenía envuelta el cordón umbilical. Bueno y de ahí empezamos a... Fue toda una lucha. Sí, toda una lucha. Yo jamás le privé nada a él. Siempre fue libre. Él hizo una vida normal. No tuvo privaciones de nada. Él anda en bicicleta, en patineta, va a la escuela. Todo como un chico normal. Veíamos por ejemplo cómo maneja el celular, que nos llamó la atención. Sí, es lo primero que él más o menos manejó. Se maneja de 10. Es impresionante cómo se maneja con la tecnología. Él sabe la computadora, celulares, las tablets. Mi celular es lo de bloque. Yo nunca le enseño el desbloque y él lo desbloquea ahí nomás, automáticamente. Ahora, ha sido muy importante lo que usted nos cuenta. O sea, que nunca, digamos, le pusieron límites para que él le pueda aprender, para que pueda afrontar todos los desafíos que me imagino habrán sido muchos. Sí, muchísimo. Al principio cuando él era chiquito se me pasaban miles de cosas en mi cabeza. Era de cómo iba a comer, cómo él iba a hacer su vida, ir a la escuela. Fue un tema eso. Y después se fue dando. Dando tiempo al tiempo. Cada paso que él lo hacía, estuve ahí y siempre lo voy a estar. Y orgullosa de él. Así que... ¿Cuántos años tiene, Javier? Siete años tiene. Y contanos un poco cómo es, o nos decías que lleva una vida prácticamente normal, que hace de todo, pero él va a la escuela, tiene hermanitos. ¿Cómo está compuesta su familia? Bueno, él es hijo único. Ah, hijo único. Sí. Nosotros vivimos con mis padres, que es la adoración de él. Y sí, va a la escuela, va a segundo grado. Posiblemente es uno de los mejores alumnos. Mira qué bonito. Tiene sus caprichos por ahí, pero le pone entusiasmo a todo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina